Uy! No quiero decir que sea de verdad Madre huevos Ay dios mio Bueno chavales soy el potato otra vez y estoy aquí para enseñaros un juego vale Que hace muy poquito que me lo con...no...me conseguí o no que me lo pasaron Se llama Goat Simulator Y para los que no tengan mucho conocimiento de inglés Es un simulador Simulador de cabra O algo así, vale Sí, estoy demostrando mi escaso conocimiento ¡Ah, mierda! ¡Joder, hostión! A ver, la idea es Eres una cabra Está ahí todo correcto La puedes liar todo lo que tú quieras y más En un pequeño pueblecito, ¿vale? Hay unas tatuillas que tienes que ir cogiendo Uy, qué divertido es esto ¡Eh, eh! ¡Oh, mierda! ¡Bugake! Toma, por culo Tanta puta caja y tanta mierda ¡Yumanji! ¿Qué coño? ¡Una roca! ¡La roca! ¡La roca! ¡La cago! ¡La cago! ¡Hala, chaval, qué pepino! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Hostias! Vale No ha sido un poquito contraproducente, ¿eh? ¡La cago! ¡La cago! ¡Hija de puta! Bueno Eh... Puedes hacer un montón de cosas Para empezar ¡Uy! ¡Oh, yeah! ¡Joder, colega! He salido los chus, no, no han quedado dos placas iguales A ver Hay que entrar como corre Y... ¡Yah! Vale Va a tener que ir al físico después de eso A ver A ver qué tonterías Pues se puede hacer ahora por aquí Por aquí no me habían dicho Es un campo Había un agujero Que pasaban cosas raras cerca del agujero Mira, bueno, esta es tuya ¿Qué la tengo con esta? Tres o cuatro ¿Qué puede pasar si quedo aquí dentro? ¡Eh! ¡Soy enana! ¡No jodas! Ahora Acá, gorda Acá me acorda ¡Eh! ¡Un rally! ¡Ah! ¡Lo retamos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Hijo de puta! ¡La venganza! ¡Viva la revancha! Vale Voy a dejar algo que parece que me está comprimiendo las costillas ¡Hijo de puta! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Joder! ¡Oh! 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 Mira vuestros hermanos... ¡On! ¡Vuestros padres y an ermanos! ¿Pero veáis? ¡Ahí vamos a hacer! ¡Dó правда! ¡Ahí va! ¡Me ha caído el otro! ¡Muy ha sido ocupado para hacer caso a una cabra gigante que tengo al lado! ¡Sitribe! Vale, he perdido todo el puñeco. ¡Gente! ¡Gente! ¡Queredme! ¡Qué coño! ¡Si tú has edificado, cobrad! ¡Me cago en la puta! ¡Ahí va! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Espera, cabra! ¡Soy más gorda que tú! ¡Venga, venga! ¡Puta! No sé exactamente qué coño me ha pasado. ¡Venga! ¡Hija de puta! ¡Se me ha metido por el culo! ¡No! ¡No! ¡Esto me quiere hacer una guarreguida española! ¡Venga! 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 ¡No me ha matado! ¡Venga, cabra! ¡Estoy muy loca! ¡Venga, cabra! ¡Oh! ¡Venga, cabra! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, cabra! ¡Venga, cabra! ¡Venga, cabra! ¡Venga, cabra! ¡Venga, cabra! ¡Venga, cabra! ¡Venga! ¡Venga, cabra! ¡Venga! ¡Venga, cabra! ¡Venga, cabra! ¡Venga, cabra! ¡Venga, cabra! A ver, a ver, a ver, a ver... ¡Y esto ha parado! ¡Y esto ha parado, eh! ¡Joder! ¡La verdad es que tiene un arma más dura que he visto en mi puta vida! ¡Venga, cabra! ¡Venga, chiquitines! ¡Venga! ¡Pero saltando! ¡Quiero que saltes! ¡Salta! ¡Venga! ¡Como antes! ¡Salta! ¡Venga, ahí! ¡No! Para que veáis, oh mira, es que realmente se pasa sin querer, no lo he visto, bueno, ¡corra! ¡corra! ¡Cochortera! ¡Pesta! No, no, eso es la verdad ¡Manda huevos! ¡Ay, Dios mío! ¡Hijo! ¡Venga! ¿Algo más? ¿No? Vale ¿Me estás diciendo que con la puta lengua he movido un jodido con un remolque de combustible y he sido incapaz de empujar esa mierda? ¿Sabes? ¿Piembien? ¡Piembien! A ver, a ver... ¡OOOOOO! ¡Ostia! ¡Dios, qué piñazo! Ahí va chaval, ahí va Me imagino que se resbalara un huevo Vamos a ver, vamos a hacer el máximo impulso que podamos Venga, a ver, segundo intento Joder Agua Coño, la única vez que todo el juego es que no se puede mover Y si antes de ir ahí llegué ahí A ver, vamos a pegar un señor postión Cabra Hubeada que sube la escalera Creo que se me está ocurriendo a ese hombrecillo Corre, sube, cabra de mierda, sube, sube, sube Oh sí, mis no huevos de cabra De lado a lado No deje de hacer eso Este cabrón, corrijo A ver, vamos a ver, pues mi tío no soy tan grande, trongo Técnicamente esto es bastante más cómodo hacerlo cuando eres de tamaño normal Antes he subido, vale Pero pasa que es muy tentadora para después Si alguien prueba este juego Justo aquí al final había un hombrecillo sentado Tiene como... Joder, que piñazo Venga, venga, venga A ver, vale ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eee! ¡Eee! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Señor gusano de sedal! ¡Dale! Que guste donde quiera Dios mío, lo veo una mierda Suéltame aquí Volvamos a la normalidad Mierda No hay punto intermedio A chupar el tubo de escape Madre del cielo ¡Cabra! ¡Joder! ¿Qué coño? Dios mío, no es una cabra, parece... ¡Bambi! En fin Vamos a ver dónde está Si mi cuerpo me lo permite, claro Esta viga no me gusta ¿Dónde coño estaba? ¡Oh! 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 ¡Ah! ¡Eso era un móvil! ¡Uy! ¡Uuuh! ¡Que voy, que voy! Oh, bajando, ¿no? Son cosas mías ¡Wow, wow! ¿Qué coño ha sido eso? ¡Ah, mira, atrapado! ¡Soy una cabra atrapada! ¡Trola! A ver, ¿qué coño es esto? ¡Oh, mierda! ¿Qué cojones? ¡No, no, 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 no! ¡Ah! Vamos a ver... ¡No! ¡Ah, manda vestígulos! ¡Eh! ¡Una casa abierta! ¿Qué? ¡Coño! ¡Juro por Dios que no toca nada! ¡No se ve todo lo cierto! ¡Señor que a ti se ha acertado ahí! ¡Soy un poco ahí! ¡No es que esto es un... ¡No lo meto en el mundo! ¡No lo meto en el mundo! ¡No lo meto con la 것처럼! ¡Oh! ¡No lo meto en el mundo! ¡Oh! ¡No lo meto en el mundo! a ver, volvemos a estar en la calle la virgen si la vaca ya no muere disculpe señor, ¿esto esté bien? más o menos me he tropezado con la hacha o la tira bueno, para mí en la cabeza ya no estamos pues bueno, después de tanta gilipollez esto es esto es el juego el simulador odio hijo de puta, ha derrapado postearme en fin, lo dicho, aquí está mi cadáver espero que os haya gustado el vídeo el juego está... es muy gracioso el juego la verdad y bueno chicos, espero que os haya gustado el vídeo, dadle a like si es así y muar cabras y más cabras para la próxima ocasión esperemos que no acaben como esta porque no tiene muy buena cara por lo visto, ¿no? está en... la mandíbula está dando el viento, está recogiendo muestras de aire bueno pues chicos gracias por ver el vídeo y hasta la próxima